Ay, Dios mío, fíjense que más que platicar los chistes, les voy a platicar mi vida. Yo soy casado. Yo sé que más gallina se desmayó a la engrase. Ni uno que otro. Digo, que en el seguro sí hay, ¿verdad? Me ha tocado mal el enfermero. Oigan, andaba yo mal a la garganta, así como ahorita, que bendito Dios, hemos andado trabajando mucho. Y le dije, es que nada más que me siento mal de la garganta, y el doctor dijo que vámosme a tomar la temperatura. Casi me di fuera. Pero bueno. No, la verdad es que el matrimonio es muy bonito, ¿a poco no? Sobre todo en la genia. Es que debe. ¿A poco no les ha tocado algún marido o baquetón? ¿Sí o no? Porque las mujeres, digan lo que digan, son las que nos hagan adelante. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en medio tu mujer. Ahora sí. Ahora sí. No, pues es que la verdad, mira, yo me acuerdo cuando andas de novio, es muy diferente cuando estás casada. ¿Sí o no? Cuando andan de novias, si al novio le apestan los cinco de cuentas, se dan porque están enamoradas. Están envueltas de esa burbuja de amor. Si le apestan las patas igual, porque están enamoradas. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo cuando andaba de novio con la que ahora es mi mujer. Me la quería comer a besos. Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? ¿Por qué no trabajará mejor en el seguro social que son tan lindas? Un aplauso, claro, bien merecido. De hecho, la semana que pasada... Gracias. Gracias.